de la Lotería de Medellín es 10 mil millones de pesos y un super seco de mil millones de pesos Lotería de Medellín Muy buenas noches público apostador les doy la cordial bienvenida al sorteo número 4637 de la lotería que más paga en Colombia la Lotería de Medellín en presencia de las autoridades iniciamos el sorteo por el premio mayor de los 10 mil millones de pesos todas las balotas que juegan esta noche han sido previamente pesadas y verificadas por las autoridades que nos acompañan además el sorteo de la Lotería de Medellín juega con la certificación del I-Conseca presten mucha atención todos en casa porque tenemos el número ganador de esta noche y es el cero seis seis siete de la serie ciento uno repito el número ganador de esta noche es él el número de la serie que nos acompañan el número Gracias.